Que iba muy encerrada, pero ahorita lo que quiero decirte es que no puedo, mamá, de esa competencia. O sea que ese día querías hablar con él también. Quería hablar con él. Solo como él no me dejó que yo me disquitara con la Vicenta. Pero le pegaste a Chino. Yo le pegué a él. Entonces, entonces yo... Pero eso no te importa, Chino. Eso no importa, yo te amo, yo te amo. A mí sí, porque, bueno, yo sí me arrepentí por lo que le hice, porque imagínense, yo pegué a un hombre. Porque pregunta si yo le he pegado una vez, ¿cómo sabe? Yo te amo. Yo una vez le he pegado. Pero para mí no pasó nada, el tipo de mí no pasó nada. Y sí, entonces yo, ¿para qué voy a regresar con él todo lo que hice? Yo ni yo misma me la perdono, porque imagínense, fue muy feo eso. Y ya la hermana de él me llamó, me reclamó y me dijo cosas que yo eso no debía de hacer. ¿De la hermana de qué? De Chino, la hermana de él. Y me dijo, me dijo, me dijo, es que... ¿Vos querés que tu mamá regrese con el Chino? ¿Sí? ¿Ni a mi hijo? Sí, sí, sí. ¿Pero si quieres que regrese con el Chino? ¿De qué quieres que regrese con el Chino? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos se extrañaste a Chino o no? ¿Ven a Chino? ¿Y a Chino? ¿Quién quiere que regrese con él? ¿Mierda que me regrese con vos? ¿Sí, señora? Por favor, mi hija, ay. Déjenme abrazarle, mermi. No le regalo. Por favor. Préstáselo un rato. No, ya no, es que él lo hizo muy duro conmigo también cuando estábamos con él. Como con lo que hace bien. Como con lo que hace bien. ¿Por qué se cortaste bien? Te prometo ya no. Te prometo ya no. Te prometo. Te prometo. Por favor, Wendy. Chino, Wendy, ¿qué pasaría si le dices una oportunidad... Se porta bien todos los niños. Se porta bien. Se porta bien. Porque cada rato hay que exportar a los niños. Segunda oportunidad te prometo. Me cayó mal que hay muchas amenazas. Te lo prometo amor. Hay una oportunidad por favor. Por ejemplo hace. Si vuelve a ir a la oportunidad chida. De rodillas solo delante de Dios. Y si el ya nunca lo vuelve a hacer. Una vuelta que hay aquí para adelante ya nunca lo vuelve a hacer. Una vuelta que hay aquí para adelante ya nunca lo vuelve a hacer. Y si no se la das. Y tal vez este. Sabes que va a hacer. Ahí si lo sé. Por ejemplo. Vamos a dar un tiempo que nos da mensaje va. Pero y ella ya cuando viene a poder. De aquí a unos 10 años ya. Mira Chino. Mira Chino como está. Hay muchos comentarios. Que prefieren otra más Cotojo. Por favor. No. 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 Dicen que ese hijo no tiene ni responsables. No que tiene que ser el papá. No. No sé que le pone importancia. El comentario de él. Está dando que comer a su niño. Si es chino. No. Pues si. El chino es el que está trabajando por el niño. No la gente. No. 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 No le da lastima a Chino. Como que no está arrodillado. No puedo. Pero usted. Dígame una cosa. Usted quiere a Chino o no quiere a Chino? No. No puedo. ¿Para qué chino? ¿Podemos saber? ¿Para qué chino? No puedo. Mire, me regaló la chino. Mira, me regaló la chino. ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Vale a regresar con él? ¿Y cuál te tiene como 30? Yo te amo, mi hija. Yo te lo he dicho, yo te perdono, mi hija. ¿Y 27 años? Yo te amo. ¿Y 27, como 30? ¿Para qué chino? ¿Para qué chino? ¿Para qué chino? Por favor. Te lo dije en la casa. Cuando yo me salí con tu casa, te dije yo que no me llegara a salir. No hiciste nada, solo con las manos cruzando. Y yo te dije, no. Qué vergüenza el mío que jale todas mis cosas. Jale todas mis cosas en esta casa. Y yo llevándolo otra vez. Pero mira pues, sin ningún costo te lo puedo llevar yo. No, ella no. ¿Chino? No, ella también. Va que sin ningún costo te lo puedo llevar las cosas, va. Yo les prometo, yo les prometo. Yo trabajo duro para mantener mi familia. Yo te prometo. Ya te dije, ya te dije, mi hija. Por favor, dame una oportunidad. Que yo no siento ya mucho el amor por ella. Ya no. Yo quiero, yo lo que quiero. Yo quiero que él sea feliz. Y que él se comporte bien. Así como lo hizo conmigo, nunca lo voy a volver a hacer con otra. Porque es tan feo así. Tanta broma porque... Él me humilló mucho. Él me humilló mucho y para que él sienta también lo que yo sentía antes también. Porque a mí me humilló mucho. Me hacía llorar. Pues tratamos la decisión de ella también, ¿no? Ah, sí. No, no, no. Ella sabe lo que... Y mejor así que... No puedo. Ahí se disculpan aunque me estén tratando mal. Me han hecho un montón de cosas pero no puedo. No, no, no. Ya, mi hijo. Si, lo que se puede vos a los... Espera, si te he pedido lo más, chelo. Ya, mi hijo. Este es un feliz cumpleaños, mi hijo. No te quiero nada de tu cumpleaños, papá. No te quiero nada de tu cumpleaños, papá. No te quiero nada de tu cumpleaños, papá. Te amo, mi hijo. Te quiero. Sí, dañe. Mi amor, dame una oportunidad más. Te lo prometo. Te lo prometo delante de la luz de Dios y por el amor de nuestro hijo. Y mi amor, este es un chino, ya, ya, ya. Te lo prometo. Gracias a ti, mi amor. Te la prometo delante de la luz de Dios, mi amor. Por favor, mi amor. Por favor. Por favor, mi amor. Por favor, amor. Me quede solo mamita por donde estuve, sin amor. Y solas. Hablabas y mi familia, mi amor. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós, adiós. Adiós.